6.54 de la mañana, amigos de Televisentro en todo el país, bienvenidos. Iniciamos el miércoles el recorrido de las noticias que nos llevará hasta las 10 de la mañana. Berito y Dianita, que el día sea maravilloso para todos. Así es, igualmente Robert, amigos televidentes, miércoles 9 de agosto, bienvenidos a la información. Empezamos de inmediato, El Comercio TV. Y les contamos, un tráiler se volcó en el paso elevado de la avenida de las Américas, en el norte de Guayaquil. El conductor cedió a la fuga. A las 5.40 de la madrugada, el tráiler se volcó en la curva del paso vehicular de la avenida de las Américas, causando daños a bienes públicos. Es una pérdida de pista, con estrellamiento en la baranda. Se presume a una velocidad no prudencial haber cogido la curva y por la carga, porque se presume que, como el contenedor está sellado, se presume que está cargado. Y quizás por el peso, ahí fue que estuvo el volcamiento. Por suerte no afectó, no cayó el contenedor. Parte de la baranda de protección se ha sido destruida, el puente, y un poste de alumbrado eléctrico también ha sido derribado. Las llantas del vehículo pesado estaban lisas y su conductor cedió a la fuga. El vehículo tiene placas del Cotopaxi. Este tráiler, de acuerdo a las ordenanzas municipales, este vehículo no puede circular aquí por esta vía. Sí lo puede hacer por la Tancamericana y lo puede hacer por parte de las Américas, pero no por esta avenida. No podía utilizar este puente. Este puente ni la calle Orrante. El general Luis Lalama anunció que entró en vigencia una reforma a la ordenanza de circulación vial en Guayaquil y que esta debe respetarse. En lo que tiene que ver con la circulación de este tipo de vehículos, pesado y extra pesado. Es decir, que la sanción económica va a ser de dos salarios básicos unificados. Estamos hablando de 750 dólares. Vamos a ver si con esta, lo que queremos es que aplicando esta sanción, ciertos conductores como el que está aquí al momento que se ha accidentado, ya tendrán que respetar la ordenanza establecida, porque nosotros vamos inclusive a intensificar este tipo de controles, no solamente en las vías, sino también en la ciudadela. Mire, hay tráileres que han hecho la ciudadela como sitio de estacionamiento. Entonces, todos estos sectores nosotros los tenemos ya identificados y vamos a aplicar a partir de hoy, que ya entró en vigencia la nueva ordenanza, estas nuevas sanciones. Una cámara de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil captó el momento en que personal de la ATM, Policía Nacional, Unidad de Rescate de Bomberos y una ambulancia estuvieron en el lugar. Informó Roselena Vázquez. Vamos a contarles ahora que dos personas murieron en la provincia de Manaví. El primer caso, un hombre de nacionalidad argentina, murió presuntamente atorpellado por un vehículo y otro sujeto fue encontrado muerto dentro de su vivienda. Después de varios días, la policía está investigando ambos casos. Una persona fue encontrada muerta dentro de su vivienda y otra de nacionalidad argentina murió en el Hospital Verde y Ceballos de Porto Viejo. Ambos casos ocurrieron en dos cantones de la provincia de Manaví. Aproximadamente unas 48 horas de presión. El primer caso sucedió en la avenida 15 de Abril en Porto Viejo, cuando una persona de nacionalidad argentina fue presuntamente atropellada por un vehículo. Luego fue trasladada hasta el Hospital Verde y Ceballos donde falleció. La policía solo encontró un documento con su nombre hasta el momento en que el cuerpo permanece en la morgue de Manta. Y no habría sido retirado por los familiares quien respondía a los nombres de Emiliano Ezequiel Galarza de 27 años de edad. Bueno, esos trámites ya se lo está haciendo a través de Fiscalía para los contactos respectivos, pero, vuelvo y repito, al lugar no se hicieron presentes familiares. El segundo caso, un hombre habría estado muerto por varios días dentro de su vivienda. Los malos olores alertaron a los habitantes del cantón Ipijapa en la provincia de Manaví. La policía investiga el caso para determinar las causas de la muerte. Saavedra Quiñones José Alfredo, el mismo que aproximadamente, según versiones de los familiares, aproximadamente hace unos siete meses le habían puesto un marcapasos. No dimos cuenta, por lo que no llamé y no me contestó nada. Por la vallena cooperativa Ipijapa, ahí hay como los informales jalando pasajerismo. Desde la provincia de Manaví informó Johnny Armendariz. Y un feto fue encontrado en las orillas del río Tomebamba de la ciudad de Cuenca. Algunos ciudadanos descubrieron el pequeño cuerpecito. Ni la oscuridad de la noche privó de que el río Tomebamba de la capital Azuaya se llevara al mundo del silencio el feto de un niño que había sido arrojado a la corriente. Estaba sin ropita, yo creo que apenas habría nacido. Los causantes de este reprochable acto nunca se imaginaron que el diminuto cuerpecito que se formaba iba a ser descubierto por unos aficionados a la pesca. Terrible de ver el cuerpo del bebé que ya estaba completamente, no sé qué animal estaba ya llevándole a la orilla del río y o sea ya prácticamente ya devorándole al pobre bebé. La policía informada del hallazgo llegó al sitio para realizar las pericias de ley. Se encontró un feto a orilla del río. Luego recogió a la pequeña almita para los análisis de rigor y su sepultura. Ya se realizó el levantamiento y para realizar las respectivas investigaciones. Nunca falta la crítica a estos deshumanizados actos. Eso de coger abandonas hacía un bebé. Esa madre no tiene perdón de Dios. Informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Estamos a las 7 en punto de la mañana, a las 6 en Galápagos. Rescatistas de varios organismos trabajaron para ubicar a dos personas extraviadas cuando salieron de excursión. Los cuerpos fueron encontrados en el río Oyacachi. Esto es en el cantón Chaco, allá en la provincia de El Napo. Los amigos de la aventura salieron de casa el pasado 2 de agosto. Los familiares comentaron a los rescatistas del JIR que no era la primera vez que se iban de excursión, que les gustaba la montaña, la selva y las caminatas. Pero en esta ocasión pasaron las horas y los días y no había un reporte del lugar donde estaban y empezó la preocupación. Se encontraba en una travesía desde el sector de Oyacachi a salir aproximadamente a unas 8 horas de caminata al sector del Chaco. Equipos del GEMA, bomberos del Chaco y uniformados del grupo de intervención y rescate peinaron la ruta que tenían previsto recorrer en el cronograma, logrando ubicar algunas prendas que fueron reconocidas por los parientes. A 7 horas de caminata aproximadamente encuentran unos vestigios, vestimenta de las dos personas que se encontraban extraviadas. Con la llegada del nuevo día y con indicios ciertos que pasaron por la ruta Oyacachi-Chaco, emprendieron una caminata de largas horas logrando divisar a uno de los desaparecidos. A orilla del río Oyacachi, su amigo, mientras más abajo el cuerpo está en medio de la corriente. A 3 kilómetros de donde se pierden los rastros de las personas, se les encuentra a los dos cadáveres. Utilizando cuerdas y con las medidas de seguridad del caso, los cadáveres fueron evacuados de las caudalosas aguas, estaban empezando a descomponerse. Debido al fuerte caudal del río, desnudos ya las dos personas. Las hipótesis de lo que pudo haber pasado son varias, entre ellas que los amigos seguramente intentaron refrescarse, o uno de ellos resbaló y cayó, el otro por ayudar también fue arrastrado por la corriente. Y como no hubo testigos, fueron encontrados luego de cinco días. Los familiares manifestaron que ellos ya eran acostumbrados a realizar este tipo de travesías. Los cuerpos de César Ode, 29 años de edad, y Daniel B. de 25, oriundos de la capital, fueron llevados hacia el departamento forense de la ciudad de Tenan para la autopsia respectiva. Y saber las causas del deceso, aunque el coma aparecieron en el río, será un misterio infinito. La tumba se llevó el secreto, informó Iván Casamen. Siete de la mañana con dos minutos, un joven de 23 años de edad, investigado por supuesto caso de femicidio, intentó suicidarse por segunda vez. El sujeto se lanzó del cuarto piso de un hospital de la ciudad de Cueca. Mientras la familia de Lorena F., joven asesinada el sábado pasado, busca consuelo, el novio de la fallecida, supuestamente responsable del crimen, intentó quitarse la vida lanzándose desde el cuarto piso del hospital Vicente Corral Moscoso de la capital Azuaya. Superando un poco la custodia que tenía de los policías a los cuales estaba a cargo en su vigilancia, se había lanzado o se cayó del cuarto piso del hospital. Este acto de autolítico o suicidio se dio justo cuando los familiares de Andrés lo visitaban en el piso de servicio de clínica. En presencia de personal policial e incluso acompañantes familiares del paciente, obviamente opta por esta situación que mencionamos y lamentablemente ocurrió el hecho. El resultado de esta lamentable acción, múltiples traumatismos y fracturas. A nivel de miembro inferior, tibia y peronés de las dos piernas, fractura del fémur derecho, también una lesión de fractura en pelvis. Y súmese a ello lesiones de trauma. Una lesión de trauma muy grave a nivel de cráneo, con fractura de la base del cráneo, varios huesos de la base del cráneo afectadas. Todo esto hace en peligro la vida del paciente. El pronóstico es bastante incierto y de continuar obviamente en su evolución normal, pueden haber secuelas muy graves. Considera que por el estado de estrés emocional se da este tipo de actitudes. Que ellos frente a su trauma emocional tengan la predisposición de tratar de a toda costa acabar con su vida. Recordar que el joven se cortó las venas junto al cadáver de Lorena, informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Dos incendios se reportaron en la provincia de Santa Elena. El primer siniestro se produjo en una bodega donde explotó un cilindro de oxígeno. El segundo fue un incendio forestal. Las llamadas estuvieron a punto de consumir varias casas de caña. En horas de la mañana se reportó un conato de incendio en la parroquia Chanduy, en la provincia de Santa Elena. Se trataba del flagelo de una bodega perteneciente a una empresa de cría de larva de camarones. Al parecer un cortocircuito habría provocado el fuego. Como que hubo un circuito ahí adentro, nada más, claro, pero ahí salió el fuego por arriba. El susto fue mayor porque dentro de la bodega había varios cilindros de oxígeno. Ha habido una pequeña explosión de un tanque de oxígeno del cual ha estado en un palet. Por defectos de que se ha quemado, se ha descabezado y provocó una explosión, el cual desbarató el techo de la bodega. Afortunadamente, no hubo personas con mayor afectación. Una persona que aparentemente estaba golpeada, pero ya la revisó el personal de paramédicos, pero está estable. Casi a la misma hora un incendio forestal amenazaba con llegar a varias casas de caña, provocando el pánico a las familias que habitan en un sector de la parroquia Anconcito. Cuestión de segundos se consumió esto rápido. Según moradores, se trataría de un incendio provocado por consumidores que merodean el sector. Lo que pasa es que por aquí pasan muchos de esos drogaditos, de tarde, de mañana, a toda hora, más cierto. Ellos son los que pueden dejar prendidos por allá. Esa candela empezó desde la orilla de la playa y se vino con el viento, vino avanzando hasta acá, hasta cerca de las casas. La rápida intervención de los bomberos ayudó a que los incendios puedan ser controlados y así no tener que lamentar pérdidas mayores. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Y un incendio se registró dentro de un departamento en el centro de Guayaquil. Miembros del cuerpo de bomberos llegaron al sitio y lograron sofocar las llamas y rescatar a un cachorro. Debieron sacarlo en brazos. Fue el trabajo de los vecinos lo que permitió rescatar al cachorrito y evitar que terminara atrapado entre las llamas. Un perrito se quemó nada más. ¿Un perrito? ¿Qué parte se quemó el perrito? Ahí sí no sé. La novedad se registró al interior de un departamento situado en las calles Colón y Esmeraldas. En el vecindario, algunos no lograban salir del asombro, tras observar que las llamas se estaban tomando las paredes del inmueble. Donde una señora estaba realizando los quehaceres domésticos, al parecer ha tenido una fuga en el cilindro de gas. Cuando ella procede a encender la cocina, lo que se provoca una llamarada. Ya pasaban las llamas acá por las hendijas, pero antes que mi sobrina ha tenido una manguera, yo estaba cogiendo también y apagando por el lado de acá dentro. También todos tuvieron que sacar de la cocina porque por ahí entraba por las claves. Hoy entraban las llamas. Es vecina la señora, estaba bien asustada porque me imagino que se tienen que haberle dañado las cosas a ella. La rápida respuesta de los moradores permitió evitar que la situación llegue a mayores consecuencias y el pronto arribo de los miembros del cuerpo de bomberos. Sirvió para controlar de manera definitiva. Era ya el fuego, las llamas ya entraban, el humo era todo en la cocina ya. La mascota fue atendida por los habitantes del sector. El cariño que tienen por el animalito los llevó a tomar acciones sin importar, que arriesgaban sus propias vidas. Siempre se les recomienda a las personas que tengan más cuidado, que siempre estén pendientes de este tipo de fugas de gas. De igual manera, coordinen con lo que son los bomberos para que reciban capacitaciones en lo que es el mantenimiento de los cilindros de gas, las tuberías. Informó José Morales. Contarles ahora que en la provincia del Carchi, 27 hectáreas se quemaron en el Páramo. Más de 24 horas les tomó los números de la casaca roja extinguir el fuego. Miremos el reporte. A la una de la mañana se dio la alerta de incendio en uno de los flancos del Páramo y la zona noroccidental de Tulcán. Personal del cuerpo de bomberos acudió en horas de la mañana, ya que la oscuridad y la topografía del terreno no les permitió actuar de manera inmediata. Al viento, la noche, lo que nos perjudica las actividades como bomberos. Está haciendo que las pequeñas pobresas hagan sus focos de incendio. Las lenguas de fuego avanzaron durante la madrugada quemando alrededor de 22 hectáreas, las que se vieron afectadas, frailejones, paja, plantas de la zona y hasta animales sucumbieron entre las llamas. Tres brigadas del personal de la casaca roja actuaron en diferentes frentes. Tenemos una aproximada de 7 hectáreas quemadas de lo que es pajonal y arbustos vegetación mediana. Puedo calcular unas 15 hectáreas más o menos que se ha quemado de pajonal y vegetación alta. Conforme pasaba el tiempo, el fuego se propagaba poniendo en peligro a las viviendas que están cerca al lugar. En el lugar, helicópteros tanto de la policía y del ejército sobrevolaron la zona para constatar la magnitud de los daños, mientras que los miembros de la casaca roja en buen número no podían poner fin al flagelo. Nosotros asustamos, nosotros pues si llamamos rápido dijimos porque se prendía la loma, no queríamos que se prenda. No, se pudo controlar el forestal que es de gran magnitud. Desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Siete de la mañana con nueve minutos, un barco pesquero Manavita naufragó cerca de las islas Galápagos. Los 26 tripulantes que realizaban faenas resultaron ilesos. El incidente dejó solo daños materiales. Un barco pesquero tipo Longline naufragó la madrugada de este martes a 140 millas náuticas de Galápagos. La embarcación tenía ocho días de haber salido a faenas desde el puerto de Manta con 26 tripulantes a bordo. Ante la emergencia, el comando de Guardacostas activó el plan SAR de búsqueda y rescate. Las personas han sido puestas a buen recaudo. En la maniobra fácilmente se la pudo solventar con la colaboración de las embarcaciones que estuvieron próximas a la embarcación que se encontraba realizando la maniobra de pesca. Según la información preliminar, una falla técnica en el área de máquinas habría originado que la embarcación se sobra en cuestión de horas. La armada lo que hizo comunicar a los barcos para que se acercaran a ayudar a los que estaban más cerca, pues logramos achicar el barco con motobombas y bueno, gracias a Dios se solucionó todo el problema. De los 26 tripulantes registrados, 18 estaban a bordo de nueve lanchas. Todos resultaron ilesos, solo se registraron daños materiales. No hay de qué preocuparse, la tripulación, todos los pescadores están bien. ¿Qué tipo de tripulación? Es lo online. Las autoridades anunciaron que la emergencia fue controlada, ahora acórdida en el traslado a tierra de la embarcación y su tripulación. Ya fue solucionada la vía de agua, no está ingresando, ya fue achicado y están viendo en el sentido de si es que los motores encienden o no encienden. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manaví, informó Guenti Delgado. 7.11 en la mañana, dos personas detenidas y más de mil dosis de cocaína fueron incautadas en un operativo ejecutado por la Policía Antinarcóticos y también la Fiscalía, esto en el norte de Guayaquil. De manera rápida y sorpresiva le cayó la policía a los sospechosos. Agentes antinarcóticos y la fiscal a cargo allanaron esta vivienda ubicada en la cooperativa Pancho Jacome, en el norte de Guayaquil. Allí, a la vista de todos, se encontraron las dosis de droga listas para el expendio, así como los implementos para pesar y distribuir el alcaloide. Sí, así mismo, mediante la denuncia que presenta la ciudadanía, se logró identificar a los sospechosos y mediante trabajos de inteligencia que duraron aproximadamente dos meses, se logró hoy día, con orden de allanamiento, proceder a la detención de los ciudadanos y el decomiso de las sustancias sujetas a la fiscalización. Los agentes revisaron de arriba a abajo, por todos lados en la casa, y en los espacios menos esperados, siguieron encontrando estos sobres. En total, más de mil dosis de cocaína. El inmueble, en donde según este cartel se vendía hielo, habría sido realmente un importante punto de acopio y distribución del microtráfico de droga. Se ha procedido a la aprehensión de dos ciudadanos y van a ser sujetos a una audiencia de flagrancia para formularle los cargos. El asunto es que ellos van a ser, sin duda, como es un delito flagrante, van a ser sentenciados por el delito de tráfico de drogas. Los dos detenidos fueron trasladados al distrito policial de la Florida. Informó Marcela Maquilón. ¿Qué tal, amigas y amigas de Televisentro? Muy buenos días. Estamos ya en miércoles y, como siempre, revisando la completa información desde nuestra página web. El gobierno comienza a cuantificar los montos que generarán las medidas de austeridad. El Estado rebajará el 10% del salario de 7.242 funcionarios de alto rango. Entre ellos están ministros, viceministros, subsecretarios, entre otros. En otras noticias, desde el lunes comenzó el proceso de aceptación o rechazo de cupos para acceder a las universidades públicas del país. Según el cronograma de la Cenecit, este finalizará el día jueves. Y en noticias de tendencia, el Observatorio Astronómico de la Escuela Politécnica Nacional informó que las noches del 11 y 12 de agosto, la capital y todo el Ecuador podrá disfrutar de una lluvia de meteoros, conocidos como las Perseidas. El experto Francisco Carvajal dijo que este fenómeno se muestra todos los años, en el mes de agosto, y ocurre cuando la Tierra cruza por el sendero de escombros que deja el cometa. Si usted quiere conocer más, puede ingresar en www.elcomercio.com. Continuamos con más información. Adelante. Gracias, Ana Belén. En 7 de la mañana con 14 minutos y en otro ámbito informativo, el Consejo de la Judicatura investigará la actuación del conjuez Marco Maldonado, que dictaminó como maliciosa y temeraria la denuncia presentada por la autodenominada Comisión Anticorrupción. Esta decisión habría estado influenciada por el ex-contralor Carlos Polite. En el audio de 38 minutos, entregado por el delator de Odebrecht, José Consensuado Santos, que formó parte del proceso de formulación de cargos en contra del ex-contralor Carlos Polite, por el presunto delito de concusión, no solo se develó el supuesto pago de coimas, sino una aparente injerencia del ex-funcionario en el dictamen del conjuez Marco Maldonado, al declarar maliciosa y temeraria la denuncia presentada el año anterior por la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción, en torno a un supuesto sobreprecio en la adquisición del terreno donde se construiría la refinería del Pacífico. En la transcripción de dicho audio, señala... Me tocó a mí meterme en el tema para sacar maliciosa y temeraria la denuncia que hicieron en contra de la refinería del Pacífico. ¿Sobre qué tema? El ese de esos hue... De la comisión, esa de la corrupción, denunciaron sobreprecios y todo en la refinería del Pacífico. Y probamos que todo fue falso, que fue una denuncia inventada para hacer daño a todo. Y yo le pedí al juez de la Corte Nacional, que es la última instancia, que declare maliciosa y temeraria la denuncia. Y el juez la declaró maliciosa y temeraria. Con eso, preso los puedo meter a toditos de esos hijos... Ante ello, el titular del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, anunció el inicio de una etapa de investigación en contra del mencionado con juez para determinar la relación existente entre lo que se menciona en dicho audio y lo ocurrido en esa providencia judicial. Para determinar la veracidad de esos hechos y determinar eventuales responsabilidades del funcionario judicial a cargo de dicho caso. Será la dirección jurídica del Consejo de la Judicatura quien abra la indagación y el expediente disciplinario pertinente contra Maldonado. Según informó Yalc, este sería el segundo proceso de investigación contra el con juez. Un expediente de investigación disciplinaria, por otro caso relacionado con eventuales tráficos de influencias. Luego del dictamen de Maldonado, Poli contrademandó a las nueve personas que integran esta organización ciudadana, quienes fueron declarados culpables por el delito de calumnia. Sin embargo, el exfuncionario decidió de continuar con el proceso, por lo cual la causa fue extinta. En Quito informó Adriana Rojas. Vamos a contarles ahora que miembros del Movimiento Unidad Popular se concentraron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, eso para exigir que se dicten medidas cautelares al vicepresidente Jorge Glass. Esto también tras las supuestas denuncias de corrupción que lo involucran. Representantes del Movimiento Unidad Popular se concentraron en los exteriores de la Fiscalía General del Estado. En medio de consignas, pedían que se dicten medidas cautelares que eviten la salida del país del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Que el fiscal general de la Nación, Carlos Baca, dicte orden de prisión contra Jorge Glass de Espinel. Hay méritos suficientes en el caso de Odebrecht, en el caso de Kaminozka, en el caso del campo petrolero Zingue, para que el fiscal general, como corresponde, formule cargos. Dicen que desde la Asamblea Nacional se debería retomar el juicio político al vicepresidente. Una vez que el ministro fiscal establece que estos indicios han sido suficientes, debería pedir la audiencia para formular cargos. Entonces la Corte Nacional de Justicia tendría que pedir la autorización a la Asamblea Nacional. Y veremos ahí, al bloque de Alianza País, si va a actuar como cómplices y encubridores de la corrupción. Convocaron a la ciudadanía para que se movilice en rechazo de estos acontecimientos. Ellos manifiestan que se mantendrán vigilantes, informó Alisson Corral. Y en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, un grupo de personas lideradas por varios actores políticos de la oposición protagonizaron un plantón contra el vicepresidente Jorge Glass. Ellos solicitaron el juicio político contra el segundo mandatario y la prohibición de salida del país. La tarde de este martes 8 de agosto, en los exteriores de la Fiscalía General del Estado, se llevó a cabo un plantón contra el vicepresidente Jorge Glass. Para nosotros lo fundamental será recuperar lo que han robado y luego la sanción correspondiente para que sea un ejemplo para la futura generación. Aquí actores políticos de la oposición solicitaron a la justicia acoger dos pedidos fundamentales. El primero, que se vincule el vicepresidente a la instrucción fiscal dentro de la investigación de supuestas irregularidades en la adjudicación del bloque SINGE. Que de acuerdo al Código Integral Penal, un juez o el fiscal puede ir directamente a la instrucción saltándose la indagación. Y el segundo, la prohibición de salida del país para Jorge Glass. Y que se recoja mi pedido del 26 de diciembre del año anterior en el que le solicité al fiscal que le prohíba la salida del país. Porque mañana nos van a salir con el mismo cuento de siempre. Ya no salieron con ese cuento en el caso de Pedro Delgado. En el plantón también se pidió a la asamblea retomar el juicio político en contra de Glass. El CAL tiene que abrir las puertas, el CAL tiene que dar paso para que en el pleno de la asamblea nacional se reciba tanto del un lado como del otro lado la defensa. Si Glass no renuncia es porque si renuncia puede ser enjuiciado directamente pues sin necesidad de la autorización de la asamblea. Los participantes del plantón anunciaron que el jueves 10 de agosto realizarán una marcha que saldrá desde la caja del seguro a las 5 de la tarde. Su objetivo, protestar por los presuntos casos de corrupción. En Quito informó Andrea Valareso. Luego de las discrepancias en el consorcio encargado de la conducción del metro por la permanencia de Odebrecht, en la obra varios concejales se duran que el cabildo viabilizó el trámite y ahora es únicamente decisión de las partes que se concrete a su estructura. Miremos. El pasado 27 de abril, el municipio capitalino autorizó la salida de Odebrecht del consorcio encargado de la construcción de la línea 1 del metro de Quito. Esto tras la solicitud de las constructoras para reformar la alianza. Sin embargo, hace pocos días, a través de un comunicado oficial, ACCIONA ratificó su compromiso por asumir la totalidad de la obra, mientras la empresa brasileña desmintió la ruptura y ratificó su permanencia en el proyecto. Nosotros como municipio vamos a velar y exigir el estricto cumplimiento de las cláusulas del contrato de construcción del metro de Quito. Estas discrepancias en torno a la reestructuración del consorcio para las autoridades no influyen en los trabajos ni tiempos de construcción del metro. Según nos ha manifestado la empresa del metro de Quito, casi no existe un solo funcionario que esté ya articulando o haciendo alguna gestión o trabajo o labor directamente en la obra del metro de Quito. Esto en razón de que técnicamente Odebrecht ya no tiene la capacidad operativa para poder hacerse cargo de la construcción de esta gran obra en la ciudad de Quito. La obra está muy adelantada, está en muchos de los temas por delante del calendario. Los escándalos de corrupción en los que está inmerso Odebrecht podrían dificultar el financiamiento internacional de cerca de 300 millones de dólares que aún se necesitan para ejecutar el proyecto de movilidad. La brecha que generó el Banco de Desarrollo de Brasil al no poder cubrir los créditos que se habían suscrito con el municipio de Quito y con el Ministerio de Finanzas y eso hace que el municipio tenga ya la obligación en este instante tratar de cubrir esa brecha financiera. En tanto, la empresa Metro de Quito presentará un informe jurídico del consorcio Acción Odebrecht en la sesión del Consejo Metropolitano prevista para este miércoles, informó Sofía Vintimilla. Contarles ahora que el ministro de Trabajo Raúl Ledesma anunció que 7.242 funcionarios sufrirán una reducción del 10% de su salario, esto tras la medida de austeridad que anunció el presidente Lenín Moreno. Tras las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Lenín Moreno, ¿qué piensan los expertos? Para Mauricio Pozo, excandidato a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano y experto en temas económicos, estas acciones son buenas, aunque solo servirían al corto plazo. Hay una duplicación del gasto respecto al PIB, ni siquiera en dólares, porque en dólares ha crecido mucho más. Siendo correcto que se venda un avión, siendo correcto que hay una reducción salarial, siendo correcto que se vendan los inmuebles de inmobiliar, siguen siendo decisiones muy cortas para el problema y el tamaño de lo que estamos hablando. Según el ministro de Trabajo, Raúl Edesma, la medida de reducción del 10% de los salarios sería a 7.242 trabajadores, que perciben un sueldo que va desde los 1.700 a los 4.000 dólares. Son 2.800.000 dólares al mes, es un ahorro de aproximadamente 34 millones al año. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público anunció que son 333 bienes que se pondrán a la venta, valorados en 107 millones de dólares. Tenemos que evaluar cuál es el costo del avión, pero para que tengan una idea, el promedio de ventas anuales ha sido de 30 millones por año. La idea es en este momento enfocarnos en fortalecer estas ventas y que se recauden mayores recursos. Lo que a criterio de Pozo, en el caso de que se logre su venta, no se recaudará una cantidad que consiga sostener la necesidad actual del Estado en materia económica. Si llegan a recuperar 300 millones, 500 millones, tal vez 800 millones, eso será por una sola vez y de ahí se acabó el activo. Las soluciones más bien deberían ser encaminadas a la reducción del aparato estatal y sobre todo a largo plazo, explica. Si hay una decisión política de concesionar la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, hay un ahorro de importación derivados para el Estado de más de 2 mil millones de dólares. Si traslada parte del gasto de inversión y algunas empresas al sector privado, puede ahorrarse de 2 a 3 mil millones más en un plazo relativamente corto. Por otro lado, el economista Víctor Hugo Albán señala que el Ejecutivo podría considerar tomar otras medidas, estas de carácter tributario, para cubrir la necesidad económica que tiene actualmente el Estado. Ajustes económicos en cuanto a ciertos impuestos indirectos, como son el IVA, como son la tabla de impuesto a la renta, va a modificarse un poquito, pero no hay paquetazo de ninguna manera. Sin embargo, explican que todas estas acciones, que al menos para el presupuesto de lo que queda del 2017, no cubren el déficit anunciado por el primer mandatario, lo que podría ser cubierto con la adquisición de una nueva deuda, informó Alison Corral. Y en este mismo tema, de las tres medidas de ajuste anunciadas por el gobierno, las tres están cuantificadas, 333 bienes están listos para salir a la venta. Para analizar este tema, nos acompaña Mónica Orozco, editora de Economía y Negocios, de Diario El Comercio. Mónica, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué implican las medidas de autoridad anunciadas por el gobierno? ¿Y a cuánto ascienden la venta de bienes inmuebles del avión y también el recorte de salarios a los altos funcionarios? Berito, amigos, buenos días. Hasta 400 millones de dólares podría obtener con estas medidas del gobierno en medio de una gran necesidad fiscal, como ha anunciado el presidente Lenín Moreno. Principalmente está la venta de los bienes de inmobiliar, son alrededor de 333 que ya están listos y que podrían, con lo cual el gobierno podría obtener 107 millones de dólares. También el ajuste vendrá para los que más ganan en el sector público. Este es el sector del jerárquico superior, donde están ministros, viceministros, a quienes se les rebajará el salario en un 10%. Esto representa alrededor de 34 millones al año. El gobierno también busca deshacerse de uno de los dos aviones con los que cuenta. Esto más que un impacto fiscal, es una señal política respecto de un gobierno anterior donde se gastó en demasía, según ha dicho el gobierno. Bueno, el primer avión cuesta 28 millones de dólares y el segundo se adquirió por 50 millones de dólares. Esas son las cifras que se conocen hasta ahora, pero también se ha hablado de vender autos de lujo y otras medidas. Así es, de hecho se habla de una segunda etapa de austeridad. ¿En qué consistiría? Bueno, inmobiliar ha dicho que tiene alrededor de 300 bienes adicionales para poder cumplir la meta del gobierno de bajar el gasto. Esto está valorado en alrededor de 200 millones adicionales. Pero ahí no termina todo, ha dicho el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, sino que también se alistan más medidas, pero eso ya se reflejará en una segunda etapa, probablemente en el 2018. Sin embargo, Moni, hay que recordar que el gobierno anterior también ofreció vender los activos que maneja Inmobiliar. ¿Qué tanto se cumplió con esto? Bueno, Inmobiliar, esta empresa pública que está a cargo de más de 18 mil bienes del Estado, algunos se pueden vender, otros no, emprendió una serie de subastas, pero no todas se han concretado. De hecho, la difícil situación económica por la que atravesó el país el año pasado fue una de las principales trabas para poder concretar esa meta. Ahora, estas medidas de ahorro son pequeñas, según los expertos, comparadas con las necesidades presupuestarias que tiene el Estado. ¿Cuál es la situación? El gobierno necesita cubrir 4.700 millones de dólares de déficit fiscal, es decir, todos los recursos que le faltan para poder cubrir sus gastos públicos. Además, tiene que cubrir alrededor de 7 mil millones de dólares en deuda pública que se adquirió en años pasados. Todo eso en medio de una reducción del IVA. Recordemos que desde junio bajó del 14 al 12% y tampoco contaremos con las salvaguardias, así que probablemente la solución sea recurrir a más deuda. Bueno, Moni, la situación está bastante complicada en nuestro país. Gracias por la información. Continuamos nosotros con más noticias, 7 de la mañana con 28 minutos. Los gobiernos parroquiales anuncian gran movilización en apoyo al presidente de la República, Lenín Moreno. Esto tras la reunión mantenida con el primer mandatario donde se anunciaron varias acciones en favor de las poblaciones más alejadas del país. El anuncio lo realizó el presidente de las juntas parroquiales al inicio de la cita con el primer mandatario. Convocarnos a una gran movilización nacional en los próximos 15 días de respaldo a su gobierno, compañero Lenín Moreno. Los 822 gobiernos parroquiales estaremos aquí en la capital reafirmando una vez más nuestro compromiso, nuestra lealtad para que su gobierno le vaya bien y nos vaya bien a todos los ecuatorianos. El presidente agradeció el gesto de las juntas parroquiales aunque dijo que no era necesaria una movilización. Es necesario que se molesten trasladándose y haciendo una concentración. Lo hacemos con mucho cariño, compañero presidente. Pero con que me manden una carta me va a esquina. Lo vamos a hacer, compañero presidente. En la cita, el presidente de la república hizo al menos dos anuncios importantes y en beneficio de los sectores rurales. Primero, ordenó la suspensión de cualquier proyecto de construcción de nuevos hospitales que es primordial, dijo, repotenciar los subcentros de salud. He dispuesto a la señora ministra de salud que deje de construir hospitales gigantescos dentro de las ciudades. Aquellos que estén proyectados y financiados se los seguirá haciendo. Pero de ahora en adelante vamos a prestar atención especial en acondicionar, acondicionar, adecentar, equipar con tecnología de punta, conciencia de última generación, a los centros médicos que francamente en campaña los encontré en condiciones casi deplorables. Eso no puede ocurrir. El segundo anuncio fue la repotenciación de las escuelas. Volvió a criticar a las escuelas del milenio y dijo que deberán ser creativos para ayudar a los jóvenes del sector rural con su educación. Los niños no pueden caminar 12, 15 kilómetros diarios para llegar a una escuela, por más de calidad que sea la escuela. Los 15 kilómetros no caminan ni para ir a ver a la novia. Pero un niño a la escuela es por eso que ha habido decepción escolar. Es por eso que inclusive se han implementado muchas en las escuelas. Para que los niños llegan tan sudados, eso no puede ocurrir. Los miembros de las juntas parroquiales agradecieron el gesto del presidente, pues dijeron que es un avance importante que ve en beneficio directo de estas poblaciones. Y la articulación que va a tener de manera directa el gobierno, conjuntamente con sus ministros, trabajando con Conagopare Nacional a favor de los gobiernos parroquiales y del sector rural. Además ratificaron su decisión de una gran movilización nacional. Aunque no dan una fecha exacta, dicen que la marcha será a más tardar, en 20 días. Informó Javier Gallo. Los miembros del partido de gobierno afirman que están buscando un camino de reconciliación y diálogo entre el presidente y el vicepresidente de la república. Aunque no se ha anunciado una fecha exacta, se afirma que se trabaja para concretar una reunión entre los dos mandatarios. El vicepresidente del movimiento y uno de los delegados de esta comisión que busca un camino de reconciliación entre el presidente y el vicepresidente de la república, asegura que no pierden las esperanzas de que con un intenso diálogo se puedan limar asperezas. Es posible trabajar con ellos dos para alcanzar otra vez un nivel de acercamiento y de diálogo entre nuestros compañeros. Dicen que la situación actual es compleja, pero que se ha reconocido tras los diálogos que hubo mala interpretación en las expresiones de lado y lado que desembocaron en este complejo panorama. El problema no es solamente que haya diferencia, el asunto es cómo procesamos esa diferencia. Yo estoy seguro que las vamos a poder procesar adecuadamente. En país reconocen que la carta del vicepresidente donde acusa a Lenín Moreno de institucionalizar la corrupción fue inadecuada. Me parece que al conocer una información más precisa, él pudiera reconsiderar lo que escribió. No coincido en lo absoluto con los términos en los que se expresaron sin dudas algunas diferencias. Creo que no bajo ningún punto de vista podemos estar de acuerdo con un comunicado de ese tipo. Habla de los pasos positivos para una posible reconciliación, por ejemplo, la renuncia presentada por el director de SENEL y la carta aclaratoria sobre las actuaciones de Gustavo Larré en el gobierno. Y eso es muy importante también para restablecer un nivel de comunicación más fluido y de mayor confianza en el interior de nuestro movimiento y en el interior de nuestro gobierno. Aunque no adelantan detalles y sin fecha establecida, dicen que trabajan intensamente para concretar una reunión entre los mandatarios para tratar de superar la grave crisis interna que viven. Confío en que será posible generar otra vez un acercamiento entre el presidente y vicepresidente. Informó Javier Gallo. El dolor que vivió Karina por más de un mal. Por trajes especiales les contaremos testimonios desgarradores tras la negligencia médica por cirugías estéticas. Muchísima atención, se avecina un feriado y 36 mil policías se van a encargar de la seguridad de cada uno de los ecuatorianos en estos días. Al retornar, esto es más en la primera entrega de Comercio TV en la señal de Televisentro. Una pausa. Y ponga atención al siguiente reportaje. En los últimos años en el Ecuador se han dado varios casos de negligencia médica de personas que se han sometido a cirugías plásticas. A continuación les presentamos varios testimonios de quienes han sido víctimas en manos de personas o centros no calificados. El dolor que vivió Karina por más de un año fue insoportable. Parte de su rostro estaba paralizado por una cirugía de rinoplastia con hilos que se realizó según expresó por vanidad. Además que los hilos estaban como aquí como un hoyito que se estaban haciendo como que metiendo por lo que se estaba estirando, o sea, estaba regresando a mi forma original la nariz. Entonces estaba como que deformando, yo tenía la forma original. Además como me dejaron antes la nariz y ahora era muy diferente, o sea, volvió a bajarse la nariz. Entonces ya no me gustaba como estaba otra vez. Con un poco de nervios nos contó que no consultó a ningún médico y tampoco buscó asesoría para someterse a la operación. Lo que le llamó la atención fue el bajo costo de la misma y la recuperación inmediata. Fue muy económica la verdad, nada más reposé creo que unos 30 minutos nada más y ya otra vez regresé hasta trabajar porque no era mayor cosa. Pero como dice el dicho, lo barato sale caro y eso le pasó a Karina. Tras un mes de la cirugía no podía respirar y empezaron a notarse los hilos, por lo que nuevamente fue a la clínica estética para ser intervenida. Me dijeron que me iban a inyectar algo para que la nariz se quede ahí, o sea, que no se vuelva a bajar. Pero no sabía qué tipo de líquido me habían inyectado. Este solo es uno de los cientos de casos de negligencia médica que se presentan en nuestro país. Según el médico cirujano que atendió a la joven, señaló que el procedimiento al que fue intervenida es peligroso y no recomendado. La fractura de los cartílagos de lares. Entonces el momento en que pasan los hilos, pues como no se dan cuenta al ser un tratamiento a ciegas, el rato que jalan o hacen los nudos y tratan de tensionar totalmente la punta nasal, pues ahí van causando los daños. Pero lo preocupante de este caso es que le inyectaron en su nariz biopolímeros, una sustancia que puede resultar letal. Ahora en el mercado del mundo de la belleza es utilizada frecuentemente. Pues causan deformidades. Cuando son externas pueden causar ulceraciones, sangrados, pueden causar inclusive muerte de los tejidos. Cuando son en cambio internas, pueden ir dañando las estructuras alrededor del sitio donde se les ha inyectado. Tras una mala práctica médica, el paciente puede presentar afectaciones en su salud e inflamaciones como necrosis. Un claro ejemplo es de un chico reality de uno de los programas de televisión nacional. Una muerte de la piel, obviamente de todas sus capas de la piel. Y una de las características que se pueden observar es que se vuelve negra como una costra dura. Y obviamente eso significa que no tenemos todo ese tejido y por debajo puede ser que siga la necrosis, es decir, a nivel de grasa, obviamente en tejidos más profundos como músculo. Ciertas reinas de belleza y modelos que han querido mejorar su figura no salieron vivas de las cirugías. Uno de los casos más sonados es el de Melanie Montenegro, que falleció tras someterse a una lipoescultura. ¿Pero cuáles son las recomendaciones? En la segunda parte de este especial le contaremos. Informó Priscila Cadena. Realmente no se lo pierda la segunda parte de este especial. Vamos a cambiar el tema y más de 36 mil policías serán parte del operativo de seguridad. Esto durante el feriado del 10 de agosto. Se realizarán controles, escuche bien, en los terminales terrestres y varias instituciones van a brindar el apoyo en los balnearios y en muchos sitios turísticos que tiene nuestro país. El 73% de la red vial se encuentra en muy buen estado. Vamos. El operativo inicia desde las 12 horas de jueves 10 de agosto hasta las 24 horas del domingo 13 de agosto. En las áreas de mayor afluencia de turistas como balnearios, terminales terrestres y en las vías, más de 36 mil policías garantizarán la seguridad durante el feriado del 10 de agosto. 1.400 efectivos que se estarán desplegando en todos los ejes viales más importantes, especialmente en 21 puntos donde hemos denotado que existe mayor impedicia y sinistralidad respecto de hacienda de estrellas. Según el viceministro de transporte, Boris Palacios, el 73% del sistema vial de todo el país está en óptimas condiciones para los viajeros que se movilicen a sus destinos. Pero tome en cuenta lo siguiente. En el caso fundamental de Manaví, en el tramo Pedernales con Jimíes, estamos realizando un mantenimiento y eso está informado. En la sierra, en la zona del tramo Huiga-Piedreros, está inhabilitado el momento por justamente las complicaciones climáticas. Desde Otopaxi, el quiloto a Chuchilán que está cerrado. En el caso de la Amazonía, no tenemos mayores inconvenientes. Los controles se reforzarán en los 62 terminales terrestres a escala nacional y carreteras. Para disminuir los siniestros viales, agentes policiales revisarán las unidades de transporte. Va a alertar a los pasajeros de las mismas para que denuncien actos de exceso, sea exceso de pasajeros o sea exceso de velocidad o maniobras de rebasamiento inadecuado. La policía también contará con el servicio de encargo a domicilio para las personas que salgan de la ciudad y quieran dejar su vivienda al cuidado de una UPC. De esta manera se va a intensificar el patrullaje y el cuidado que va a hacer dicha Unidad de Policía Comunitaria a su domicilio. Mientras que el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 permanecerá operativo durante los tres días de azueto con 3.074 colaboradores y más de 4.000 cámaras de videovigilancia. Los turistas que deseen visitar nuestras hermosas playas de Manaví y Esmeralda, recordarles que contamos con un sistema de alerta temprana. Todas las instituciones que van a estar desplegadas en territorio conocen los protocolos de activación. Para finalizar, el Ministerio de Turismo hizo una invitación a que los días de feriado se fomente el turismo nacional, informó Priscila Cadena. Y hablando de eso mismo, en los establecimientos turísticos de Manaví, Esmeralda, Zimabura, Tugragua y otras provincias, se han confirmado reservaciones para este feriado. Este es el feriado de la patria, el primer grito de la independencia. Playas, bañarios y otros atractivos del país se preparan para recibir a los turistas para el próximo feriado de tres días por el primer grito de la independencia. En Esmeraldas hay altas expectativas en una provincia que ya registra visitas por la temporada de vacaciones escolares de la sierra. En Manaví las autoridades aún no quieren evaluar la temporada vacacional, pero sí esperan recibir a 80.000 turistas en el feriado. En Puerto López está confirmado el 50% de las reservaciones en las 2.600 plazas hoteleras. Se espera llegar al 90% en esta semana. Las operadoras turísticas también afirman que tienen reservas de salidas para el avistamiento de ballenas. Podemos invitar a todos los ecuatorianos a que nos vengan a visitar, a conocer la playa de los frailes, la isla de la plata, parte del parque nacional Machalilla y los atractivos naturales que tenemos. Espero que me vengan a visitar a Puerto López a Restaurar Carnita, que nuestro malecón es hermoso, las ballenas están, que las vengan a visitar, nuestra gente es tan agradable. Principalmente vean la gastronomía de Restaurar Carnita. En Manta se ofrecen deportes acuáticos en Santa Marianita. En ese cantón se han reservado el 40% de las 5.500 plazas hoteleras. En Bahía de Caraques hay un 20% de reservas de las 800 plazas hoteleras. Para nosotros es muy esperanzador que julio y agosto es una temporada buenísima nuestra, porque los quiteños son los primeros visitantes de la ciudad. Y obviamente también los hermanos de la sierra de las otras provincias. En la sierra también espera a los visitantes. Imbabur ofrece turismo cultural, gastronómico y de aventura. El mercado de ponchos y la cascada de Peguche son los sitios a donde más llegan los turistas en los feriados. También está Cotacachi y Atuntaki, con sus industrias en cuero y telas. Les invitamos a todos los turistas para que puedan visitar Llaguacocha. Ya ven que encuentran muchísimas cosas para hacer, desde paseos en botes, paseos en botes de pedal, también los botes chocones. En la sierra centro se planifican varias actividades de nambato, latacunga y baños, donde se registra un 75% de reservaciones en sus 7.800 plazas hoteleras. Y en la Amazonía, Pastaza celebra el mes del turismo con varios programas. Delegaciones de varias nacionalidades asistirán este sábado al malecón Boayacu, en Puyo, para recordar juegos ancestrales. Con un trabajo periodístico de la red de corresponsales del comercio, informó Roberto Peñafiel. Vamos a contarles el coraza, o qué es el coraza. Es un ritual milenario que se practica en las comunidades arredañas. Esto es la parroquia de San Rafael, allá en Otavalo. El coraza, o cacique, preside un homenaje con un atuendo realmente especial. Si quieres saber de qué se trata, no se pierda este reportaje para usted. La fiesta del coraza es un evento muy importante en San Rafael, en donde se celebra y se agradece a la tierra por las bondades y cosechas recibidas. El personaje principal es el coraza, quien es una especie de cacique y quien preside las celebraciones. El coraza es vestido con un atuendo especial. Y Margot Oña, borradora del traje, nos cuenta más sobre este proceso de elaboración. Formamos parte de la Asociación de Turismo Rural Corazanía, una asociación que está esperando con los brazos abiertos a todos los turistas nacionales y extranjeros. El coraza no se conoce con exactitud sus orígenes, pero se piensa que viene desde hace mucho tiempo las ceremonias que realizaban nuestros indígenas a los diferentes curacas a orillas del lago San Pablo. La vestimenta que vamos a utilizar es el pantalón. La señora vestidora es la encargada de confeccionar y de vestir al coraza. Coraza significa ser el rey, amo o señor de su comunidad. Bueno, esta festividad quedó abandonada muchos años por nuestros indígenas, ya que como les decía al inicio, demandaba de mucho dinero y también por el cambio de religión. La gola. Bueno, las vísperas de la festividad, los indígenas acudían donde la señora vestidora a realizarse los churros. Así recibe a sus invitados en la casa. Este es el bastón que representa el poder durante ese tiempo. Para realizar esta festividad, el PRIOSTE contrataba a una comitiva formada por cuentayos, quienes se encargaban de organizar todo lo que es la fiesta. Es así como va vestido para el pase del coraza. 7 y 55 minutos, 10 momento de revisar el menú informativo de nuestra página web. La empresa española ACCIONA aseguró haber realizado un pago por las acciones del consorcio para la construcción de la fase 2 del metro de Quito. El director regional de Odebrecht en Ecuador dice que quieren seguir en la obra del metro y no aceptan el depósito. En noticias de política, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, dijo que se abrió una investigación contra el conjuez Marco Maldonado. El magistrado calificó como maliciosa y temeraria una denuncia que pasaba sobre el ex-contralor. En noticias de nuestra sección de tendencia, el hábito de la lectura se incentiva con juegos, adivinanzas, dramatizaciones y más actividades que hacen que la actividad resulte divertida. El plantel St. Patrick abre sus puertas y muestra cómo ha logrado que los alumnos lean hasta en el recreo. Si usted quiere conocer más de esta y otra información, puede ingresar en www.elcomercio.com y mantenerse actualizado durante esta jornada. Nosotros continuamos con más información. No se despegue de la señal de Televisión. Así es, Anita Belén. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero en pocos minutos regresamos con el primer noticiero de la comunidad y novedades. Con el objetivo de precautelar la seguridad ciudadana, el municipio de Quito suspendió la realización de fogatas y azaderos en los parques de la ciudad. Y también muchísima atención. El proceso de regularización de taxis inicia el próximo lunes 14 de agosto. Estas y otras informaciones importantes en el primer noticiero de la comunidad. Junta usted en minutos en la señal de Televisión. Ya venimos.